Quillabamba retumbará Quillabamba se paralizará Porque celebrará como nunca La gran antesala al día del trabajador Y el gigante 20 aniversario De los auténticos taquilleros de Sudamérica 20 años con su gente Los Juntos son los Juntos de la Hora Será en la mejor fecha y en el mejor local Con ellos la sensación del momento Los Bucas Los Bucas del Perú Quillabamba jamás olvidará Los 20 años de los Juntos de la Hora Este espectáculo a la historia Este es solo un avance Pronto la programación oficial Los Juntos de la Hora Cuando tiene competencia ¡Prepárate!